Bueno, hoy tuvimos el honor de recibir a la Embajadora Regional para la COP26. Sostuvimos una serie de intercambios de ideas, actividades y sobre todo iniciativas que está llevando a cabo el Reino Unido en materia de cambio climático. Nosotros, como miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, también les gozamos algunas de esas iniciativas que el Gobierno Nacional, liderizado por el Presidente Cortizo, expresamos de una forma muy concisa y muy puntual todo lo que el Ministerio de Economía está haciendo en materia de cambio climático. Les dejamos a ellos bien claro la importancia que ha tenido este tema del COVID y que ha sido una oportunidad para nosotros incluir dentro de esa recuperación económica y dentro de todas las actividades que el Gobierno debe llevar a cabo para sacar adelante las finanzas públicas el enfoque climático dentro de todo lo que nosotros tenemos que hacer como Ministerio. ¡Gracias!